Hoy me siento muy contenta y muy satisfecha de saber que se me ha confirmado que el próximo 11 de agosto estará el señor presidente de visita por el Cantón de Pérez Celedón. De esta manera, la diputada María Vita Monge confirmó la visita del presidente de la República, Carlos Alvarado, al Cantón de Pérez Celedón para la próxima semana. Su primera visita oficial, aunque ya días atrás, tuvo una visita fugaz al Valle del General. La legisladora espera poder tocar temas muy importantes con el mandatario y que puedan ser de gran beneficio para Pérez Celedón. Es muy satisfactorio para mí que a tan pocos días de que estuvimos en la zona de Los Santos y que le hiciera la invitación, pues que haya aceptado acompañarnos. Yo sé que los temas que vamos a ver en Pérez Celedón van a ser de gran provecho y utilidad para nuestro Cantón. La visita del presidente Alvarado está programada para el próximo 11 de agosto.